Espera esperanza Que tras la ventana la nueva alborada algo te traerá Espera esperanza Renueva tu sueño, revive tu empeño por un nuevo amor Espera esperanza Que yo te acompaño Nos damos la mano y ya somos dos Espera esperanza Que yo te acompaño Nos damos la mano y ya somos dos Espera esperanza Espera esperanza Que tras la montaña el sol llegará Espera esperanza Espera esperanza Que tras la ventana la nueva alborada algo te traerá Espera esperanza Espera esperanza Renueva tu sueño, revive tu empeño por un nuevo amor Espera esperanza Espera esperanza Que yo te acompaño Nos damos la mano y ya somos dos Nos damos la mano y ya somos dos ¡Gnóstamos la mano y tía! ¡Somosos!